El 24 de junio es un buen momento. Basta que los miedos le sigan ganando todos los días a la ilusión, al debate, a la militancia. Ser radical no es fácil, pero vale la pena hacerlo. Si sos afiliado, el 24 de junio, acompáñanos con tu voto. Por un radicalismo de todos y para todos. Daniel Velázquez, presidente del Comité de Circuito. Matías Giordano, presidente de Juventud Radical. Confluencia Radical. Morena. Unión Cívica Radical.